Llévalo aquí. Ahí va. Ahí va. Uy, se cayó. Se cayó el polvo. Es la comida japonesa. Es espectacular. ¿Sí? Qué bueno. Por favor. Gracias. Lucy, ¿cómo estás? Hola, Nico. ¿Cómo estás? Hola. Hola. ¿Qué tal? Les presento a mi papá, Alfredo Larsen. Ántero. Él es Nicolás, mi casi hermano. Guau, Alfredo Larsen. Qué gusto conocerlo. Muchas gracias. Un gusto, señor. Encantado. Bueno, los dejamos comer tranquilos. Nosotros tenemos que pedir que se muere de hambre. Sí, claro. Ya. Aprovecho. Permiso. Mucha coincidencia. Sí. ¿Y por qué te pusiste tan nervioso con tu casi hermana? Nada. Nada que ver. ¿Cómo voy a poner un nervioso Silvana con mi hermana? Me lo has visto mal. Escúchame, ¿por qué no vamos pidiendo algo acá? Que está buenazo todo, ¿eh? Alfredo Larsen. Nunca lo había visto en persona. ¿Quién es esa? Es un pintor muy conocido. Pero tiene una historia tan triste. Pero Silvana, ¿cómo va a ser pintor? ¿Acaso se puede pintar en braille? Oye, lo ha sido o sido toda la vida. No sé. Pues no es problema. Pero, ¿cómo es eso de que es tu casi hermana? ¿No es tu hermana de verdad? ¿O cómo? Es una historia larga, la verdad. Lucia es como mi hermanita. Y todo empezó cuando mi papá falleció y mi mamá desapareció casi 20 años. Guau. Pero, cuéntame. ¿Me interesa? Mira, no suelo contar a la gente, pero como se trata de ti, una chica tan linda, voy a ser. Chico, me permiten una cordesía de la casa. Ay, muchísimas gracias. Muchas gracias. Me gusta este lugar, ¿ah? Todo es buenazo, ¿ah? Este. Este acá. Nico, pasa. Gracias. Lucia, solo vine a aclararte un punto. Sí, dime. Sí, la chica con la que me viste es una periodista que me va a hacer una entrevista en un programa. Y de verdad la empresa necesita publicidad. Sí. ¿Y Barbie sabe de todo esto? Mira, tú conoces a Barbie, sabes que es súper celosa. Por eso preferí no decírselo. Pero bueno, si vas a un sitio público con una chica que es conocida, que sale en televisión, ¿no te estás arriesgando un poco? Pero bueno, me imagino que tú sabes lo que haces. Tranquila, que yo sé lo que hago. Nico. ¿Cuánto tiempo más vamos a estar así? Antes éramos amigos, había cariño. ¿Por qué me tratas así? Mira, Lucia, solo vine a aclararte eso. Y de verdad espero que seas discreta. ¿Ya? Chao. Chao, Nico.